Podcast Cracoya Podcast, soy cítrico, está aquí a mi lado Juan Manuel Branda, crítico de Azalayena, Manuel Mamut, y estamos acompañados por director, escritor, guionista, que más me estoy olvidando, músico, reciente documentalista, director de Día de Vinilo, Casi Leyendas, todos contra Juan, animadores, los Nats, Gabriel Nessi, buenas tardes, te citamos acá para hablar de una que sabemos que es una de tus películas favoritas de quien no también, que es Volver al Futuro, lo primero que te voy a preguntar es que significa Volver al Futuro para vos. Significa muchísimo, muchísimo, además de ser una película que amo, es la película que probablemente junto con ET, pero más Volver al Futuro, es la culpable de que yo haya querido dedicarme a esto. La vi en el cine, en su estreno, yo era muy chico, pero me voló la cabeza, absolutamente, no lo pude creer, me tocó todas las fibras que hay que tocarle a un niño, para marcarlo para siempre, y de hecho, querer dedicarme a esto después. De hecho, hay una grabación en algún lugar en la cual salí del cine de ver eso y dije en un cassette de audio, en un TDK, que quiero dedicarme a contar historias como esa. Eso está grabando y es una película que envejece muy bien. A diferencia de muchas otras, quizás de los 80, que en su momento fueron una cosa increíble y quizás con el tiempo uno va creciendo y empieza a mostrar las hilachas la película, o uno la ve de otro modo. Volver al Futuro no, es una película que me parece, sigue siendo, sigue estando en quizás mi top 3, pero sí, muy especial. Además, Volver al Futuro, ahora pensando un poco en tu obra, en tus películas, la conexión, un poco la hablábamos fuera de Tascam, que tus guiones suelen ser como un reloj. En Volver al Futuro tiene esto del reloj por todos lados, ahora lo vamos a expandir, pero en Volver al Futuro no puede quitar ninguna escena, porque cada escena se menciona una línea que tiene relación con lo que viene a posteriori, pero que además esa línea al principio funciona como gag, entonces al principio cuando se escucha esa línea no se detecta como, bueno, esto va a tener que ver con algo luego, que es lo que sucede. Sobre todo en días de vinilo sucede un poco esa, tiene como esa dinámica, esa estructura, medio de círculo. Bueno, sí, a mí me gustan los guiones que trabajan sobre la precisión, y Volver al Futuro es un guión admirable, es un guión muy preciso, y el tema sí de lo circular, de lo cíclico en una historia me gusta, el tema de las simetrías, las estructuras, las estructuras, digo, de precisión, y Volver al Futuro es eso. Yo creo que al respecto de esta cuestión que vos decías de cómo la película envejeció, tiene ciertas cuestiones que tiene con los efectos especiales, que esto es mencionado en las películas de los 80, que a veces, bueno, por el creciente avance de los efectos y tal, quedan un poco viejas, pero Volver al Futuro va a ser una película muy, muy de guión, digamos, es puramente guión, me parece que es la clave que lo hace que la película no envejezca ni un segundo. Sí, exacto, es una historia fascinante, que de hecho hay que emparentarla mucho con It's a Wonderful Life, de Capra, que pasa lo mismo, es una película que tiene muchos años más, y sigue bancándose el paso del tiempo, y se sigue viendo, y sigue bancando volver a verla y que te vuelva a conmover, porque toca ciertas fibras que tienen que ver con eso, con cómo uno maneja una historia con maestría. Claro. Sí, ahí hago con Zemeckis, si me pongo a pensar un poco en la obra de él, que siempre está volviendo, no, siempre está un poco haciendo, cuando nos vimos un poco nos comentaste, de Spielberg siempre hace un poco la misma película, o mejor dicho siempre habla un poco de él, que se sobreentiende en ambos casos. Y uno puede agarrar la obra de Zemeckis y ver en Use Cars, en los autos, o ver en Naufrago y en Flight, y en el Expreso Polar también los móviles como puentes para la historia, o mismo en Naufrago la pérdida de algo, un personaje con el tiempo que al principio está atareado, porque tiene que ir a entregar a Fedez, no sé cuánto tiempo, creo 87 horas, de hecho bueno, está el 88 en Volver al Futuro, y después se queda en un lugar donde el tiempo ya no importa, no siempre va volviendo, no siempre va como tratando de re-leer su propia película una y otra vez. Totalmente, Zemeckis es un tipo que creo que no tiene el valor que se le debería dar, ha hecho grandes películas, a mí una que me gusta mucho cercana en época Volver al Futuro es Romance in the Stone o Tras la Esmeralda Perdida como se conoció acá, que ahí el tipo pone en evidencia cómo maneja la comedia, dentro de un marco de aventuras, y Volver al Futuro lo que tiene de particular es que es una cruza de géneros maravillosa, pues fíjate, tiene, es una comedia, es una comedia claramente, está actuada como una comedia, de hecho probablemente si hay una cosa que yo tengo que decir que no envejeció tan bien es el tono actoral que está un poquitito arriba de lo que vino después, que es un estilo actoral un poco más naturalista, ¿no? por el doc de Cis, más que nada por Biff, por el doc, por ejemplo, es todo bastante arriba sí, personajes que están un poquito marcados en exceso, como se puede ver en el cine de esa época también, que hoy ya no lo ves tanto así, porque son escuelas de marcación, pero no me quiero ir quizás más en una sitcom, ¿no? quizás puede ser, puede ser, no olvidemos que se hizo, se filmó en paralelo, literal, a Lazos Familiares, que era un asiento, y el tono actoral de Michael Fox es el mismo es el mismo, sí, sí de hecho, Martin McFly y Alex Keaton son el mismo personaje pero bueno, a lo que iba es, es una comedia, también es una película de aventuras sí, claro es una película de aventuras claramente, es una película de las que se llamaban Family Movie, que era una cosa que en los 80 era muy, muy, muy habitual que se puede decir como, digamos, películas de domingo a la mañana ahora, digamos sí, 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 de ese tipo de películas así que digo, funcionan todos esos géneros y probablemente por eso también es tan inoxidable y por eso también llega a tantas generaciones, ¿no? porque es una peli que disfrutan niños, gente más grande, gente mucho más grande gente que la vivió en esa época, gente que no había nacido como ustedes, creo, ustedes no habían nacido y es impresionante cómo sigue ese legado, ¿no? cómo sigue atravesando generaciones no me acuerdo cuál era la pregunta original y a qué venía de esto no, no, por Cemequis ah, Cemequis Cemequis es un tipo que maneja muy bien estos tomos, esta cruza de géneros eso siempre tiene humor en sus películas, incluso en las que son un poco más serias siempre maneja el humor a mí me encanta Cemequis es un tipo, quiero ver la próxima que no llegó acá Marwen, sí, Welcome to Marwen tiene eso, claro, siempre estuvo a la sombra de Spielberg siempre estuvo, incluso cuando recibe el Oscar de Forrest Gump se lo da Spielberg siempre tiene esa, Romance in the Stone estuvo a la sombra de Diana Jones por eso no fue tan valorada el guión de Romance in the Stone es excelente, es brillante es una peli que yo la usaba para dar clases cuando he dado clases de guión es fascinante sí, tiene eso de, justo estaba viendo esta semana el Expreso Polar siempre, y también son películas muy de guión pero que también incluyen, yo lo comparo a veces con YouTube YouTube fue pasando los años y siempre fue como involucrando sabiendo leer lo popular pero implementándole música, digamos no perdiendo los orígenes y Cemequis siempre los efectos especiales uno ve el Expreso Polar, Beewolf Volver al Futuro, esto que decíamos y siempre lo fue implementando y siempre van quedando perfectos que es una lucha contra el tiempo que es muy difícil de sostenerse eso sí, sí, de hecho Volver al Futuro en su momento yo no sé si no ganó el Oscar a efectos visuales no estuvo nominada, pero en su momento era notable yo me acuerdo porque estuve ahí en el 85 y la vi y salí totalmente asombrado de cómo habían logrado todo eso hoy si ve uno, la primera especialmente hay cosas que, el fuego que le toca la pierna pero en su momento era impresionante y también tuvieron la pegada de usar ese DeLorean claro el DeLorean es un auto que a mí todavía me sigue pareciendo futurista y maravilloso pero en su momento era una cosa absolutamente increíble ese auto y toman en cuenta también algo interesante que es que para viajar en el tiempo usan el dispositivo de la velocidad si bien el viaje en el tiempo no es posible o por lo menos todavía no ha sido probado que sea posible si fuera posible como decía Einstein tendría que ver la velocidad en esto habría que hacer acelerar algo y ellos usaron eso a diferencia de la máquina del tiempo que era una lucecita de colores ese auto a esa velocidad bueno, toda la cultura pop que expresó en ese momento digo, Volver al Futuro la 1 se imaginó cómo era cómo era ese 55 según el tamiz del 85 claro y después se imaginó cómo sería el 2015 en la segunda parte pero siempre tenía que ver con con una visión muy puntual de esa época y hoy expresa eso mismo cómo veían en el 85 30 años atrás y 30 adelante claro sí, sí, sí es un poco el reflejo sí sí, sí, sí aparte una de las claves digo para que envejezca envejezca también es lo terrenal justamente lo que decís es el auto porque uno con el auto lo puede reconocer como algo de la vida cotidiana y a partir de eso hay como un vínculo más no sé si efectivo pero preciso claro, no es una nave o sea, es una nave pero o sea, con la máquina del tiempo uno no va a un garage y ve una máquina del tiempo con lucecita digamos, ¿no? en cambio podés ir a un garage y ves un Delorean exacto ya lo asociás con eso y yo creo que también tiene que ver con una cuestión especialmente la primera parte Volver al Futuro 1 que tiene que ver con cuestiones muy muy primarias ¿no? digo sí lo que está en peligro lo que está en riesgo en Volver al Futuro 1 es la existencia del protagonista o sea no está en riesgo conseguir a la chica ni ganar un dinero ni conseguir una joya es la existencia o sea si no logra su cometido será borrado de la existencia claro y además se pone en juego algo que es la felicidad de los padres ¿no? porque creo que Bob Gale decía que el guionista sí que se le había ocurrido esta historia cuando un día se encontró con una foto de su padre cuando tenía su edad y se preguntó ¿yo hubiera sido amigo de mi padre o no? entonces ahí se le ocurrió esto de lo que ¿qué pasaría si una persona evita el romance de los padres? se mete con el incesto también con muchas cosas pero son cosas que tienen que ver con lo primario con una necesidad primaria ya Volver al Futuro 2 ya tiene más que ver con desenredar un enredo sí que con algo tan primario que está buenísimo igual si quieren después hablamos de la 2 no sé si vamos a llegar a hablar de la 1 pero la 1 tiene eso tiene una cosa muy urgente sí además quizá la 2 responde más a la lógica de mercado de la secuela la primera da ese pie para la secuela creo que Zemex no la quería hacer y después la terminó haciendo y un poco tomó el modelo de la 1 y lo hizo bien pero no tenía esa urgencia que sí tiene la primera que tiene la inteligencia para tocar un montón de temas que están presentes hasta aún hoy de hecho muchas de las cosas que decía que imaginaba para el futuro terminaron sucediendo ese juego de esto lo vimos en Volver al Futuro entonces ese sobrevivir el paso del tiempo que tiene la película también lo tiene diegéticamente totalmente totalmente de hecho cuando yo vi la 1 en el cine no decía continuará al final decía The End no estaba planeado eso fue un chiste que hicieron esa escena final y después cuando salió funcionó también la película surgió la idea de hacer la segunda pero no estaba planeado originalmente y creo que de vuelta para hablar del mérito de la 1 es una experiencia autoconclusiva la primera película te lleva por una montaña rusa de emociones y te lleva a un final muy satisfactorio y después te cuenta un chiste más tenemos que hacer algo por tus hijos un chiste pero pero es una experiencia absolutamente autoconclusiva en cuanto a la 2 la 2 ya funciona como un segundo acto y termina con un cliffhanger que es una cosa que más autoconsciente si ya había un dispositivo preparado se filmaron la 2 y la 3 al mismo tiempo ya sabían que iba a haber una tercera de hecho la segunda termina la vi en el cine y termina con un trailer una película creo que es la segunda película había otra antes pero que termina con un trailer el trailer de la 3 yo salí salí fascinado pero después salí como con una sensación de me faltó algo claro porque digamos tuvo que esperar un año para ver cómo se resolvía ese problema y es raro cuando el cine funciona así sí yo espero como espero una experiencia más más cerrada hoy por hoy Netflix te propone ver el próximo capítulo en 20 segundos con el trailer espera un año es más complicado entonces eso tiene la 1 también que concluye la 2 es un gran segundo acto es como un poco como la imperia contraataca si se quiere sí 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 pero a pesar de todo a mí la segunda me parece fascinante me parece que de las 3 es la más arriesgada y me parece que es un un gran ejercicio en 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 estructura en complejidad estructural sí es una secuela que se mete en la primera película digamos se mete en la 1 para hacer avanzar la historia es es fascinante sí 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 además en contraposición a este gran cúmulo de películas de superhéroes actual donde se responde más a una estructura que siempre es un poco la misma estructura siempre son un poco los mismos chistes siempre es el mismo tono es un poco la misma película vista un montón de veces que puede gustar más puede gustar menos pero responde a esa digamos esa a lo inmediato y no tanto a sostenerse en el tiempo volver al futuro es lo opuesto en ese sentido sí totalmente tiene un poco a partir de la 2 y la 3 una cosa que después George Lucas cuando hizo la la trilogía de precuelas de Star Wars dijo usó un término que está bueno que es que él quería que sus películas rimen que tengan rima es una forma muy elegante de decir un poco tener la misma estructura pero que ocurran cosas distintas claro y la 2 y la 3 riman con la 1 en el sentido de que la estructura es muy parecida en las dos películas pero lo interesante de la 2 es eso de revisitar la 1 en las mismas escenas ese clímax de volver a tener ese clímax en el encanto bajo el océano es cumple un poco esta función que en general suelen pedir los estudios cuando piden secuelas que es dame lo mismo pero distinto sí perfecto ya en cuanto a la 3 ahí hay algo diferente porque yo también la sentí distinta recuerdo cuando fui al cine esperaba algo distinto en cuanto a que la 2 me requirió un un uso de mi atención muy particular la 2 es muy compleja especialmente para los que éramos chicos en ese momento al punto tal es compleja que en un momento el doc agarra un pizarrón y un lápiz y nos dice que es lo que está pasando en una escena mucho más interesante que lo que hizo Christopher Nolan en Inception por ejemplo que usa el personaje de Ellen Page creo Ellen Page a explicar todo y ahora es que está pasando bueno acá lo que está pasando no es un gran narrador bueno no sé pero en ese caso me parece más eficaz lo que hizo el doc a ver estamos acá pasó esto y con un lápiz y papel yo me acuerdo después adquirir el PHS y ponerle pausa a eso yo explico tenía 9 o 10 años tampoco es que tenía 32 pero me acuerdo ponerle pausa para tratar de ver cómo era esa explicación entonces me parece que eso es fantástico la 3 es una película mucho más llana cuando comienza y llega a 1885 a partir de ahí se desarrolla como una película de aventuras es un western es una comedia en el oeste digamos entonces no requiere el mismo desafío que tenía la 2 y también la 1 de estar tan atento a las líneas de tiempo alternativa a todo eso así y todo para mí funciona muy bien la 3 como eso si uno no espera que sea lo mismo funciona muy bien teniendo en cuenta también que iba a ser la 2 y la 3 estaban pensadas como la misma película y la 3 iba a ser el tercer acto de la 2 por eso si uno la piensa como un tercer acto extendido funciona de hecho ese clímax del tren iba a ser un poco el paralelismo del clímax de la torre del reloj de la 1 y así iba a ser el final de la película en ese sentido me parece que está muy bien igual la siento si un poco más más virada a la comedia a la comedia física de lo que a mí me gustaría que sea pero está buenísima también está buenísima también y creo que vistas en conjunto funcionan bárbaras ¿qué te pasa a vos con ese como con ese cancherismo un poco de Volver al Futuro como esa cosa como de Martin McFly el chaleco salvavidas que toca la guitarra como que anda en patineta esas cosas de que le saca la patineta al chico con el carjón y después se lo devuelve y todo se está como nuestro héroe como esa cosa medio pop de los 80 que es como tan icónica como había una idea ahí entre los adolescentes como verse en Martin McFly puede ser puede ser de hecho había un la forma en que se lo construye al personaje se lo construye como construían mucho los personajes en esa época que era el chico más popular del colegio ser popular contra ser el nerd que al nerd lo fajaban esa construcción está en muchas películas de la época muchas el bullying digo a George McFly le hacían bullying terrible y en ese sentido todas esas cosas que mencionas también funcionan como iconos de cosas que se hacían en aquel momento si el skate estaba en un momento de explosión entonces ver un tipo andando en skate era una cosa que le pegaba a los pibes en un lugar muy cercano entonces creo que tenía que ver con una muy buena lectura de época que hicieron los guionistas a la hora de elegir qué recursos darle al personaje claro eso iba sí aparte lo interesante es que después lo compensa eso cuando va a la casa por primera vez porque ahí nosotros nos enteramos de que bueno es cool etc pero en la casa tiene mil quilombo es una familia totalmente rota se puede decir totalmente sí también han hecho un trabajo de sembrar a lo largo de la película una determinada cantidad de escenas o gags para que después poder recuperarlas y mostrar cómo las cosas han cambiado a través de la intervención temporal que hizo él ¿no? claro sí qué sé yo por ejemplo películas como no sé la máquina del tiempo o mismo terminator usan el viaje en el tiempo como un dispositivo para resolver grandes asuntos como no sé terminator es la extinción de la humanidad sí es una cosa enorme en volver al futuro la usan para contarte por ejemplo que el centro comercial Twin Pines cuando choca contra un pino va a ser Long Pine va a ser un solo pino son detalles ¿no? y detalles que están jugados desde la comedia por eso también muchas cosas que se van sembrando como el tío que está Joey el tío Joey te cuentan que arranca con la torta que no le pudieron dar porque sigue en la cárcel y después cuando lo ves en el pasado tras los barrotes es un detalle hermoso entonces yo creo que eso es lo que apuntaron ¿no? a sembrar ciertas cosas que después recuperan y las revisitan en función de cómo esa intervención en el tiempo cambió las cosas pero además ahí hay en ese en ese gag uno lo ve pero cuando uno lo desmenuza ya se ve la como la función principal de la película que es todo aquello que uno hace cuando es chico o cuando es adolescente aún no sabiéndolo va a tener una repercusión casi simétrica con en el futuro te puede volver de una forma irónica como le vuelve a Joey o le puede volver de una forma heroica como le pasa al personaje de Michael sí, claro y además lo que hacen es todo el tiempo esa intervención que termina cerrando la uno cierra con un moño porque todo finalmente fue en función de algo positivo todo sale bien el padre de repente recuperó su confianza es un escritor tiene otro vínculo con la madre es exitoso y finalmente lo que logra es el sueño americano claro logra rescatar y construir el sueño americano la familia exitosa el materialismo el consumo la camioneta es espectacular que antes no la podía comprar ahora sí siguen viviendo en la misma casa pero está mejor decorada y bueno el tipo es un autor de un best seller ahora entonces no es más que eso es como decir tiene un trabajo mejor claro se recupera en el sueño americano claro si quieren nos metemos de lleno linealmente por así decirlo igual lógicamente siempre nos vamos abriendo esto es así con la película que ¿cómo comienza la película? con un reloj exacto con varios a mí me interesa el primer movimiento de cámara se ve que generalmente siempre mueve la cámara es muy raro que meta planos fijos es algo que alguna excepción de regla lógicamente debe haber pero el primer movimiento de cámara que hay es el reloj y si bien lo siguiente que vamos a ver es el reloj que está a la derecha la cámara no se mueve a la derecha lo primero que hace es va hacia atrás y recién después va hacia la izquierda que es un poco lo que el sentido de la película ir hacia atrás el primer movimiento de cámara es el movimiento que va a hacer literalmente Marty McFly durante toda la película ir hacia atrás si en esa escena lo que pienso es lo que vos comentabas de las semillas ya en ese se puede decir como plano largo o plano secuencia si si es un plano ya ahí como introduce esas semillas que después las vuelve a retomar creo que en la tele sale lo del plutonio voy a decir bueno plutonio y después te lo asocia con la patineta que choca digamos en la caja del plutonio que tiene abajo plutonio que tiene abajo y después aparece el plutonio todo eso ya está en la primera escena y es un plano en el cual aprovecha para una economía de recursos en la cual lo primero que ves es un reloj si es una película que va a tener que ver con el tiempo y la manipulación del tiempo y después en esa misma en ese mismo plano te enteras lo del plutonio y al mismo tiempo ves un un dispositivo muy muy imaginativo muy creativo muy extraño que te habla de la capacidad de invención de ese personaje es un personaje que claramente logra inventar cosas en este caso para una finalidad bastante que es alimentar al perro pero es un inventor claramente estamos ante un inventor que evidentemente está obsesionado con el tiempo de una forma importante y a su vez hay algo interesante ahí es que una de las máquinas que creo que es la tostadora no funciona o sea que además de presentarte un inventor te presentan un inventor que no es digamos tiene sus fallas es humano incluso creo que aparece el diario como que explotó la casa hay titulares de diario sí es una herramienta que lo usan bastante en las tres películas como para es una forma rápida de ilustrar un cambio que después ocurre cuando por ejemplo tienen el diario de que a George lo mataron se cambia a George lo premiaron el diario es una forma muy rápida de transmitir una información no sé cuánto te molesta empezar a establecer paralelismos con tus películas respecto a Volver al Futuro no sé si te sentís cómodo pero bueno es un honor inmerecido hay que salvemos a la distancia claro sí por supuesto pero digo no por esta idea del tiempo que obviamente Volver al Futuro es sobre el tiempo y empieza con los frelojes me parece que hay una cuestión en tus películas y me parece que sobre todo en Días de Vilo que hay una cuestión de personajes que no saben un poco afrontar que el tiempo se les pasó no es como una idea de que ya no saben reconocer que son limitaciones un poco también ¿no? sí totalmente totalmente y creo que todo lo que he escrito hasta ahora tiene que ver con el tiempo y con el pasado absolutamente todo Todos contra Juan era la historia de un actor que había tenido un éxito en el pasado y que en el presente intentaba reflotarlo sin asumir que ese pasado había terminado Días de Vilo son personajes que están de alguna forma detenidos tratando de Días de Vilo es una película que tiene que ver con el peligro de la nostalgia excesiva de vivir demasiado en un momento que ya pasó y de evitar el paso a responsabilidades mayores este y si es el momento cumbre ¿no? porque es ahí o ya no es más exactamente y yo creo que también hay una mirada crítica bueno ahora vos también lo estás nombrando también me parece que está esta mirada crítica en tu último documental Los NARS que es como una idea que de hecho se llama Déjame en el pasado claro se llama Déjame en el pasado yo cuando me enteré que Los NACS que es una banda de los 60 argentina que no se conoce tanto hasta ahora pero que se va a conocer gracias al documental que pronto se va a estrenar con un poco de suerte cuando la hicimos con mi hermano con María Anonesi nos dimos cuenta que bueno que eran personajes también que estaban un poco anclados en el pasado y que yo cuando me enteré que existía una canción que se llamaba Déjame en el pasado dije listo tenemos el nombre pero trata un poco de este asunto también personajes que intentan reflotar algo que fue en su momento sin darse cuenta que pasaron 50 años y que ya no hay un público para eso que ellos tenían para ofrecer y bueno Casi Leyendas también Casi Leyendas es una película que habla sobre una banda que en su momento dejó pasar una oportunidad y hoy intentan retomar de donde dejaron y un personaje que especialmente vive vive dando vueltas de Santiago Segura vive dando vueltas en ese en ese pasado anclado en ese lugar y hasta que no logra salir de ahí no puede seguir adelante con su vida entonces es un tema que me obsesiona de hecho lo que estoy escribiendo ahora que con poco de suerte será la próxima película tiene que ver con eso tiene que ver con el tiempo y con el pasado entonces sí y Casi Leyendas ahora que hablamos del plano inicial de Volver al Futuro Casi Leyendas arranca con un plano que no intenta ser parecido pero tiene ese espíritu si notas esa similitud un poco de hecho arranca lo primero que se ve es un metrónomo que es un elemento que se usa para marcar el tiempo de la música y habla de las dos cosas que yo quería hablar del tiempo y de la música entonces arrancar con un metrónomo me parecía que tenía sentido y además el nombre de la banda digo si nos ponemos finos Auto Reverse Auto me quedo en el tiempo Auto Reverse de ir para atrás Auto de Sí Auto Reverse era un sistema que existía que probablemente ustedes nunca lo llegaron a usar pero existió en principio de los 90 diría yo cuando uno escuchaba casetes de audio había que levantarse y darlo vuelta Auto Reverse era un sistema mediante el cual el cabezal se da vuelta y vos no tenías que levantarte a darlo vuelta era fantástico pero tiene algo de volver hacia atrás automáticamente volver hacia atrás claro ese juego de palabras que es un poco si tomamos las películas siempre hay juegos de palabras hay el juego de palabras de la banda de Hitler con The Beatles Yoko Ono como siempre ese recurso humorístico bueno Todos Contra Juan también el Perugia con el puntito siempre la palabra es la palabra así como se conoce como el lenguaje propiamente dicho da pie a un montón de situaciones incómodas o tragicómicas sí totalmente incluso la literalidad de Santiago Segura claro ese personaje tenía síndrome de Asperger y una de las de las cuestiones que tiene el Asperger es un poco la no interpretación de las de las ironías y de la literalidad al expresarse y fue un fue un buen catalizador para la comedia eso también sí sí jugar con las palabras me encanta es una cosa muy me parece una herramienta hermosa el idioma la palabra misma muy difícil a la hora de subtitular de hecho me tomé el trabajo de subtitular yo mismo las dos películas porque todos estos juegos de palabras si no se pierden se pierden entonces tuve que escribir chistes distintos en inglés claro para que conservara el recurso pero este que no se pierda porque si no se lo traduce en literal en una película se ve en un festival o se ve en otro país es como cuando escuchas una comedia en inglés por ejemplo de Woody Allen y escuchas algo en inglés que no tiene nada que ver con lo que dice y se pierde absolutamente el chiste pero además no solo conlleva ese riesgo sino que está el otro riesgo que es en tu caso las dirigís también entonces tenés la ventaja de dirigir a los actores pero también hay no solo es la palabra sino el tono en que se dice fundamental y el orden de la frase en la que se dice los tiempos las pausas una pausa mal puesta hace que el gag se pierda las inflexiones las inflexiones que uno le pone a un texto en el momento en que se lo ponés el llamado timing sí el timing tiene más que ver con el tiempo yo me refiero a hilar un poco más fino todavía hay inflexiones hay momentos en los que tenés que acentuar una sílaba más que otra o poner un punto donde no lo estás poniendo yo justo el otro día leía a Hitcho diciendo que él filma una película en una de sus primeras en Inglaterra la filma en Inglaterra y después él filma la misma película en Alemán porque le pidieron con otros actores etcétera y dijo no sabía cómo filmar actores en Alemán no tenía ni idea de cómo hacerlo es que es distinto el idioma es muy importante de hecho hay actores que pueden pasar la barrera del idioma y algunos que no hay actores que actuando en otro idioma no son igual de buenos efectivos no vamos a dar ejemplos porque no quiero quedar mal con ninguno pero hay actores que han intentado actuar en otro idioma no es igual no es igual sí, sí, sí volviendo a la escena del opening teníamos es raro porque no se ve es una forma de presentar muy económica muchos recursos al mismo tiempo y no se ve ningún rostro en primer plano no ves el rostro de Michael casi que te subraya la patineta porque si se hubiera visto en planos general a Michael quizás uno no se hubiera dado cuenta del que tiene la patineta o lo hubiera obviado en este caso es bueno, vemos la patineta incluso tira las llaves la mete abajo a la alfombra y la patineta va hacia el plutonio que es un poco este juego del auto yendo hacia el plutonio claro que después digamos los terroristas que sería otro móvil como la patineta va el plutonio al igual que digamos que la patineta es claro sí, también hay como una idea me parece que de irresponsabilidad tanto en el doc que hace como estos inventos como bastante poco poco efectivos y con todo riesgo prende fuego la casa y tal y después Marty McFly que prende todos los equipos y toca y lo hace para algo totalmente como terrenal no es para algo trascendente o lo que sea me parece hay algo que siempre me llamó la atención que es algo que nunca me cerró que es nunca se explica ese vínculo el doc y Marty ¿por qué un tipo de 70 y pico es amigo de un pibe de 17 que va a la casa es raro ¿no? hoy hoy se lo cuestionarían hoy si uno filma eso te lo cuestionarían mucho ¿por qué? ¿no? es raro nunca está explicado de hecho hicieron lanzaron un cómic hace un par de años Bob Gale y no sé quién más explicando ¿por qué era esto? y bueno fue como una casualidad que se conocieron pero eso siempre me llamó la atención no se explica ese vínculo y no no nos lo preguntamos sí de hecho la figura está plagada de esas cosas porque si uno incluso se pone a pensar un tipo le está robando plutonio a unos terroristas o sea es un como eso que decide de la existencia ¿no? de que es algo o sea me muero pero y en un momento en el que el terrorismo no era lo que soy claro ¿no? pero aparte por ejemplo qué sé yo cosas como ¿por qué el perro Einstein vive 30 años? que está ahí porque es el mismo perro ¿no? sí porque está ahí pero son como irrealidades no es el mismo perro él creo que es otro ah ¿sí? sí 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 creo que es Copérnico ese ¿no? me parece que dice Einstein bueno no le metas el tema oiga no le metas el perro a su mente yo creo que es otro perro pero a lo que hoy no importa no por eso a lo que hoy es que son las irrealidades que uno toma digamos que no me parece que juega yo creo que la vinculación de ellos si nos ponemos más finos tiene que ver con que ambos tienen problemas con el tiempo uno tiene un problema físico físico desde la obsesión de haberse fijación ¿no? con el tiempo literalmente con los relojes por eso esa cantidad enorme de relojes que tiene y el otro siempre está llegando tarde a todo Michael llega tarde a la escuela llega tarde incluso en el final llega tarde porque él está ahí y sigue siendo alguien que si bien todas las piezas están en orden cuando lo reciben él hace chistes digamos él hace líneas que no van acorde al tiempo en el que está siempre está fuera de tiempo el personaje entonces ese de hecho la patente del auto se llama Autostime Autostime claro entonces esa me parece que esa vinculación va un poco por ahí con que los dos personajes se encuentran temáticamente pero aparte creo que hay un tema con el Doc que es estar estancado en el tiempo porque uno piensa en la película y el tipo no se relaciona con otros adultos más que nada son dos outsiders para mí claro vos al Doc lo ves como un tipo que está fuera de los márgenes de la sociedad y Marty en un nivel menor pero está fuera de los márgenes de la ley de la escuela o de es un outsider en la familia no tiene nada que ver con la familia no encaja con la escuela ninguno de los dos se encaja claro por eso la escena digamos que el Doc y él van a la escuela o sea son dos tipos primero hay un viejo ahí que no tiene nada que ver y Marty que no tiene nada que ver tampoco por digamos por quién es en ese tiempo es que Doc es igual cuando va al pasado es igual no es que claro ahora antes porque todos los personajes cambian cuando van al tiempo el padre hay un cambio físico hay un cambio se ven como semillas acá es exactamente igual hay una prótesis que se pone de envejecimiento que hay un gag en la 2 que dice que se hizo una cirugía eso es para no tener que estar maquillado toda la película y ahorrar tiempo claramente por eso en la 3 ya empieza a tener como cierto desarrollo emocional por supuesto claro que fue incluso hasta criticado porque como un físico podría tener apego enamorarse enamorarse digamos y sigue esta presentación en la escuela que ahí también lo vemos llega tarde el profesor es interesante ahí como me acuerdo ahora el plano cubre toda la cara del profesor del profesor de Strict si aparte ahí creo que hay un juego de palabras me parece en el nombre del tipo que Strict suena más o menos como Strict como Stricto claro por ejemplo y Land que sería como Tierra entonces hay un juego de palabras como mencionabas ahí con el tipo diciendo bueno este es un Stricto acá en en este colegio por ejemplo no lo había pensado es que lo sustenta me parece que lo sustenta toda la película eso perdón aparte ahí hay otro personaje desigual además está el chiste de que el director está igual en el pasado que en el presente para el mal digamos como algo malo es un pelado en el pasado y tres años antes en Náufrago está ese juego de palabras Chuck es el personaje Chuck Nolan se llama si uno pone Chuck y le pone C punto es si no land no ver tierra es bueno lo que le pasa al personaje entonces Náufrago tiene muchos puntos en como la camioneta negra que vuelve y le da la camioneta negra el personaje de Helen Hunt él le da incluso el reloj el reloj ese de oro con el que se queda en el tiempo y tiene la cara tiene como muchas hay muchos puntos en común más allá de que bueno uno sea un drama y otro sea más una comedia si pero es la idea digamos de un autor que siempre hace las mismas películas claro si es una idea autoral la bifurcación los dos caminos ¿no? claro los dos caminos si uno es una línea de tiempo por un lado y otra por el otro que te llevan a dos presentes distintos bueno el condensador de flujo que tiene como esa forma también vale y ¿no? si pero medio tiene las tres puntas también es como pasar si si que tiene como los tres palos si bien podría significar como pasado, presente y futuro digamos las tres líneas temporales que existen que se juegan también en la secuela ¿no? en el futuro en este caso y hay un chiste un poco también incluso con el Hill Valley con el ¿no? como valle de colina es algo una contradicción en sí mismo el lugar al que va en el 55 que que bueno que justamente uno de los grandes chistes ya en en un sentido temático es esa contradicción de él verse en un mundo en el que el que no no cartenece claro no encaja sí, sí, sí y después hay un tema ahí bueno ya volviendo un poco también a tu filmografía con el tema de la música eso creo que lo sabe hasta ¿no? mi tía de cualquiera de este petito se dice este chocan obsesionado con la música ¿por qué no fue músico? uno se hasta se podía preguntar y un poco creo que mi pregunta va por ese lado digo en algún momento vos te preguntaste como bueno cine o música y tuviste que decidir o cómo fue eso me pregunto hasta el día de hoy claro no, no yo siempre estuve muy claro que la el cine era mi vocación es mi vocación y la música es una gran pasión como le pasa a mucha gente que es médico y le encanta el fútbol qué sé yo es así de hecho lo que trato de hacer es de involucrar la música en las películas que hago desde lo temático o desde el hecho de bueno de componer música para las películas que es algo que también suelo hacer cada vez que pueda claro es una forma de que las dos cosas convivan ¿no? es un tema que me encanta que me apasiona entonces trato de hablar de eso dicen que hay que filmar sobre lo que uno conoce claro y muchas veces de hecho me propuse ahora dejarme de joder con la música un tiempo para que no para no quedar como también bueno el tipo que solo habla de eso este pero pero bueno me encanta el asunto de ese cine aparte del cine es como se dice el arte que engloba todas las artes sí totalmente y bueno la verdad es que a través del cine tuve la suerte de poder hacer música de poder componer grabar tocar de hecho nominaron a un par de premios como músico claro digo que yo no lo puedo creer digo bueno mira vos como por la puerta trasera se termina llegando sí sí la música de casi licencias está en spotify entonces de alguna manera bueno ese pequeño sueño también claro también como un par de la mano sí sí claro y además pensar que el guión es un poco música ¿no? esto que decíamos de las palabras absolutamente yo creo que que el conocimiento musical beneficia a cualquier director desde lo que es el montaje el tempo ¿no? lo que es la escritura de un guión lo que es el timing a la hora de marcar actores creo que la música un poco conceptualmente tiene que estar presente ¿qué fue para vos primero? ¿el cine o la música antigua? ¿qué viste primero? ¿Volver el futuro o escuchaste un cine de los Beatles? no fue el cine fue el cine de hecho Volver el futuro la veía a mis seis años seis siete años y de hecho si bien los Beatles fue la primera banda así que me gustó muchísimo si yo tengo que poner un antecedente real de que fue la primera a ver lo primero de la música pop que me marcó fue Huey Lewis and the News The Power of Love y Back in Time que fueron dos canciones que estuvieron en Volver el futuro y me volaron la cabeza qué buenas canciones me recorrí todas las disquerías tratando de buscar la banda de sonido de Volver el futuro no la conseguí nunca la conseguí años después pero como seis siete años después así que lo que hice fue la alquilé en VHS y con un grabador contra el televisor fui grabando las canciones y ese era un cassette que escuchaba sin parar cuando finalmente consigo la banda de sonido de Volver el futuro había una casilla postal de la banda Huey Lewis and the News entonces le escribí a puño y letra una carta a la banda que me respondieron por correo un día me llega en correo una carta de Huey Lewis and the News escrita a puño y letra por Huey mirá diciéndome que le habían cantado la carta que lo sigue escuchando que en algún momento iba a venir a Argentina nunca viniera pero así que están ligadas están ligadas las dos cosas y además están ligadas a lo que tuviste que hacer con R.E.M. ¿no? absolutamente sí para conseguir los derechos para quien lo sepa Día de Vinilo tiene la música de R.E.M. y de David Bowie casi leyendas casi leyendas perdón arranca con Heroes y está Everybody Hurts de R.E.M. no sé si tiene viene el caso que cuente la anécdota sí sí cuando uno edita cuando uno hace el montaje de una película en este caso yo lo hice con Alberto Ponce uno tiene la la costumbre de poner música que es lo que se llama música temporal ¿no? que es música que está ahí mientras tanto sí y que después lo más probable es que se reemplace por música original o por la que está si uno consigue los derechos pero en general el primer impulso es poner la música que uno siente que es la ideal para esa película para esa escena y para mí siempre la ideal fue R.E.M. Everybody Hurts me parecía que no sé que había sido no fue el caso pero parecía que hubiera sido filmada para esa canción entonces empezó el proceso de conseguir los derechos pero empezó cuando ya la película estaba en proceso de edición y esa escena ya estaba con esa canción hacía un mes entonces cambiar una canción que estás acostumbrado a ver muchas veces es durísimo pero cuando hablé con la discográfica me dijeron mira es imposible prácticamente imposible porque R.E.M. no licencia sus canciones entonces ya te diría anda cambiándola le dije bueno ok intentalo lo intentó vino la negativa probé creo no sé habré probado cien ciento y pico de canciones en ese lugar y había dos un par que funcionaban pero ni a palos lo bien que yo sentía que funcionaba entonces el abuelo que llamaba a mí en este le digo mira te pido disculpas todo lo que probé y probé grandes temas venía a verlo claro no le estoy encontrando tiene que ser esa me dice mira perdido por perdido escribile una carta a la banda a los compositores a Michael Stipe pero te digo es para decir intenté hasta la última hasta la última consecuencia y no lo logré entonces me senté afilé un poco el lápiz y le escribí una carta realmente de corazón como muy sentida diciéndole lo importante que era que esa canción estuviera ahí lo importante que era también es una canción que se que se lanzó en el año en el cual la banda Autoreverse tuvo ese éxito ficticio y le contaba lo bien que estaba la canción en la película en el contexto de la película y que realmente necesitaba que estuviera ahí y al tiempo me responden cuando ya pensé que estaba todo perdido que habían reconsiderado y que la podía usar y es el primer caso de R&M licenciando una canción por lo menos en el cine latinoamericano me pasaron cosas parecidas con la música en días de vinilo hay un caso los temas de Queen ¿qué pasó con eso? Díaz de vinilo arranca con Queen eso es una cosa de loco es una cosa notable para uno conseguir los temas de una banda uno necesita la aprobación del compositor en el caso de que haya muerto de sus herederos y si son varios bueno todos se tienen que mover de acuerdo con Queen fue algo parecido en general te piden que les mandes una escena para que ellos vean en qué contexto la estás usando la canción en general se oponen a que usen su canción cuando hay una escena con violencia drogas o algo parecido en este caso no ocurría entonces no hubo ese problema y con Queen fue bastante fluido el proceso cuando me dijeron que estaba el ok que lo habían aceptado fue una locura el problema fue con un tema de The Smiths que yo quería usar que era There is a light that never goes out Temón que para mí era muy importante porque había una escena en la cual el personaje de Fernan Mirás un poco le parafraseaba la letra al personaje de Emilia Tías y después se usaba la canción en otra escena de la película entonces lo hablé con la discográfica la discográfica de acá me dijo mira la canción está preaprobada cuando está preaprobada quiere decir que ya hay muchas chances de que esté entonces me la preaprobaron antes de filmar con el guión yo ya desde el guión había puesto esa canción el día que iba a filmar la escena me acuerdo que antes de marcar a los actores llamé por teléfono y le dije estoy por grabar una escena con ese texto necesito que me confirme si va a estar me dice mira me falta como el 1% de aprobación pero sí dale que no pasa nada bueno la filmamos esa escena y cuando estábamos en medio del montaje me dicen che se cayó no no va a poder ser dos compositores Johnny Marr y Morrissey me dijeron uno de los dos dijo que no no te puedo decir cuál es entonces yo imaginé que fue Morrissey que suele ser un poquito más arisco en estas cosas entonces me dijeron mira si querés mandales una escena y mandales una carta un mail en realidad fue en ese caso para tratar de convencerlos sin saber yo quién era de los dos que había dicho y cuando la mando me dice mira Johnny Marr sigue diciendo que no pero Morrissey dice que sí sí Morrissey dice que sí entonces puedo usar una de Morrissey solista probemos le escribo a Morrissey solista y me responde un mail que decía algo así como it's an honor entonces usé una de sus canciones Sweethead que es hermosa la terminé usando tenés demasiada experiencia escribiéndole a artistas internacionales para pedirle sus canciones y de hecho en un momento quería usar un par de canciones de Travis una banda que me gusta mucho y desde los 90 pero no fue posible fue un tema también de dinero ¿no? ¿te hablaste ahí con el festival? bueno el festival de Mar del Plata se dio la posibilidad de que el documental Déjame en el pasado el documental sobre Ronax competía con un documental sobre Travis dirigido por el líder y compositor y cantante de Travis Frank Healy entonces le conté me dice bueno pero ahora en más me hablas a mí me lo decís a mí y nos terminamos siendo amigos tuvimos una semana en Mar del Plata llovía no había otra que ir al cine y hoy por hoy estamos ahí él me manda por Whatsapp ideas le dice vos haces esta canción me manda él ideas así que sí está buenísimo lo hemos visto el documental además sí 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 bueno nos fuimos por las razas nos fuimos por es así es así la cosa sí no la mitad volviendo al personaje de Michael J. Fox de Marty perdón Marty McFly desde la vestimenta ya es algo muy ostensible el tema del chaleco el chaleco que simbólicamente ya es un chaleco de salvavidas es alguien que va a venir a salvar vidas y que va a venir a salvar su propia vida esto que estábamos diciendo antes y que además ese útil se va a resignificar luego con el chaleco antibalas que tiene el doc sobre el final como una resignificación ¿no? de la tendría que se usaba ese tipo esa campera inflable en los 80 se usaba full yo no sé si lo del salvavidas es más un chiste que le dicen en el 55 le dicen el chiste claro sí 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 no que es que andas con salvavidas pero esas camperas tipo chaleco así sin mangas inflables se usaban mucho bueno él tiene esa yo tenía bueno el personaje de Día de Viní lo tiene Fernan Mirás tiene Fernan Mirás eso fue una idea de Roberta Pesci la victorista intencionalmente con Volver al Futuro como referencia él es un poco el inverso ¿no? lo de Biff porque él tiene ese chaleco rojo y todo lo demás es azul el vaquero azul el jean azul la camisa azul y Biff tiene cuando va a curar al padre es el reverso tiene el saco azul y la camisa roja siempre están siempre es el inverso Biff hace todo lo que Martín haría tanto en la vestimenta como en las acciones uno no imaginaría jamás a Martín haciendo tirando al auto a la chica si quieren pasamos a la escena digamos cuando presentan ¿cómo no? al DeLorean ¿no? ¿sí? yo creo que ahí hay algo interesante con la cámara que el doctor le dice a Martín que no va a hacer nada hasta que él no lleve la cámara ¿no? casi como la película diciendo de forma autoconsciente como bueno si la película no arranca si no hay alguien que está filmando la premisa de la película no arranca hasta que Martín no lleve la cámara para filmar al doctor sí yo creo que eso fue un recurso de guión para que en el 55 el doc pueda ver el material si no el doc no tendría más que la palabra de él y era necesario tener esa cámara ¿cómo la conecta al televisor en el 55? sí sí no lo sé pero bueno no importa es un científico que inventó una máquina en el tiempo puede conectar una VHS a un televisor que no tiene entrada para VHS sí pero me parece que es un recurso era necesario para eso claro para que él pueda ver el material en video y de hecho ahí es donde el doc ve que hay un peligro cuando dice salva a Martín ve que hay un peligro y asocia después con la carta que recibe y por eso la pega que un poco se anticipa al perro que le ladra y él mira hacia el costado y viene ve la camioneta y de hecho cuando lo cuando lo encuentra el doc está rebobinando la parte de salva a te Martín claro sí 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 eso está puesto para sembrar de una forma más creíble que después se ponga el chaleco sí por ejemplo yo pensaba en el final del día de mi libro el tema del video que están grabando justamente la cámara que me imagino que es en mano para filmar esos videos esa idea de la cámara como a partir de ahí el personaje averigua tal o tal cosa sí sí como un medio casi de 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 revelación bueno el día de vinilo funciona de esa forma claro casi en el clímax o en el clímax al menos de ese del momento de los amigos ¿no? de la amistad como todas las personas en el mismo lugar es una forma de traer a colación una información que de otro modo no hubiera sido posibilidad ¿no? claro decías sí hay algo de antes de la ocasión hablábamos de ciertas como no hay en menos similitudes pero cosas que hoy serían difíciles de creer justo mencionabas a Nolan que es como bueno vamos a traer vamos a hacerlo todo muy real vamos a hacerlo real todo que sea realista que sea una ficción realista ¿no? que justamente se contrapone a lo que plantea CMX y CMX va justamente hacia los 50 que era la época en la que no había televisión uno creía automáticamente porque se imaginaba lo que era escuchaba los radioteatros y ya imaginaba escenas incluso las películas de los 50 eran eran truchas desde no truchas en el mal sentido sino que la generación del monstruo Laguna Negra no es que era algo muy creíble era un tipo con un traje pero el espectador tenía otra libertad creativa que automáticamente lo veía filmado por una cámara y lo creía no lo juzgaba que eso es lo que pasa en el en un poco cuando él se va a los 50 y está este juego con cuanto a la cripta o con Darth Vader cuando se le se le disfraza hay un poco eso de de volver a creer un poco en la ficción y no de estar pidiéndole esa esa realidad ese ese inverosímil justamente si incluso creo que hay como una idea también de la universalidad de como en el pasado y en el presente de Marty es hay cosas que que aún con el cambio de época siguen estando por ejemplo pienso en lo del padre que ve ese programa que creo que es el mismo que ve el abuelo de Marty sería en el pasado como diciendo ese tipo vos los ves y no tienen nada que ver porque George digamos en el primer presente que vemos es un digamos tipo débil frágil etcétera y el otro el abuelo es un tipo más recto digamos más del derecho más hombre de la casa pero los dos miran el mismo programa digo ahí hay un tema diciendo que hay cosas que no cambian porque nos identificamos y porque la gente sigue siendo gente en definitiva por eso el bullying esto que hablábamos del bullying sigue estando digo más allá de que puede cambiar ciertas ciertas cosas del contexto puede haber más tecnología pero después la gente se va a seguir comportando de la misma forma incluso vos decías Gabriel el tema de que la casa al final si bien esto hubo mucha más gente con plata sigue siendo exactamente el mismo lugar digo en ese mismo aspecto si yo creo que lo de la repetición del programa tiene que ver con otro otro de esas cosas que han sembrado ellos para reírse con el paso del tiempo el cambio de las cosas con el paso del tiempo en un momento en los 50 digamos había dos o tres programas para ver disponibles ya en los 80 y más canales está el cable y empieza el concepto de la repetición de lo que ellos llamaban reruns que de repente repetían programas entonces la repetición no es algo que existía en los 50 y creo que eso es un gag lo han sembrado para el gag claro bueno pasamos a una de las sesiones también más más icónicas de la película y también bastante simbólica por esta cuestión que vos un poco decías Gabriel sobre el tema del incesto y esta cosa medio freudiana de reemplazar al padre y estar con la madre cuando lo choca con el auto que lo empuja al padre a George y un poco empieza a ser el padre ¿no? como también no sé si te parece que hay una idea de empezar a entender a cómo llegó el padre a hacer eso que es en el 1985 real en el primer 1985 de comprender cómo sigue siendo un fracaso ¿no? puede ser hay algo que tiene que ver con un juego de eso que a veces nos preguntamos nosotros ¿cómo habrán sido nuestros hijos de jóvenes? ¿no? sí hay un momento en el cual el hijo empieza a identificarse con su padre cuando empieza a tener que afrontar determinadas cosas que su padre afrontó en su momento y creo que esta película se toma esa idea con una cosa medio edípica también pero se la toma con humor desde ese lugar y está bueno ese es uno de los grandes puntos de giro de la película ¿no? creo que ese es el punto que bueno como decía antes Bob Gale contó que eso fue lo que le hizo querer contar la película muchas veces ocurre que hay disparadores o ideas concretas que son las que te enamoran de un proyecto y son las que te hacen querer hacer esa película pero muchas veces eso queda después queda medio en el costado si vos me decís ¿de qué se trata Volver al Futuro? yo te voy a decir sobre un tipo que viaja en el tiempo y pero es sobre un tipo que viaja en el tiempo y todo el dispositivo del viaje en el tiempo fue un agregado posterior de los guionistas pero a veces pasa que uno la idea que a uno lo enamora de un proyecto no termina siendo después la principal y en este caso creo que esa escena empieza a explorar lo que los guionistas realmente querían contar o originalmente querían contar que era esto de cómo cómo habrá sido mi padre cuando tenía mi edad y podría yo vincularme con él porque yo en general uno ve a sus padres hay una etapa en la que para uno los padres son héroes que cuando uno es chiquito después los padres son imbéciles cuando uno ya es más adolescente y después cuando uno empieza a ser más adulto y entender las cosas que vivieron uno puede como ponerse a la misma altura y entenderlos para Marty McFly que tiene 17 años están en la etapa en la cual piensa que los padres son imbéciles y en el caso él tiene razón porque el padre que conoce es un imbécil este viaje que para él dura 3-4 días lo hace posicionarse en el lugar en el cual todos nos ponemos muchos años después entender por qué el padre es como es lo que hace él es bueno ayudarlo y de algún modo lo que hace es velar de algún modo por la felicidad de ese matrimonio lo hace para no desaparecer de la existencia él principalmente pero también lo hace porque bueno hay un afecto que tiene que realmente quiere lo mejor para ellos si de hecho es muy notorio cuando están en el final del baile y su madre misma le dice no te molestas si me voy con este y digo no está todo bien está esa idea un poco también me parece que esta cuestión que vos decís sobre entender o comprender cómo eran los padres en su momento ¿no te parece que hay una idea también en tus películas incluso diría de viste que siempre ellos están como bueno casi leyendas por ahí es el ejemplo más claro siempre están como queriendo vivir no solo una época que ellos tuvieron éxito en el pasado sino como esa idea de las bandas del pasado que siempre fueron las mejores y ahora no hay de esas bandas ¿no te parece que hay un poco que hay un poco de eso? ¿el volver al futuro decís? no en casi leyendas por ejemplo que hay que viste que siempre hablan incluso en día de vinilo que están viendo todo el tiempo bandas que o se separaron o los tipos se murieron o siempre son como del pasado ¿no? bueno hay una idea de que todo tiempo pasado fue mejor en mucha gente que tiene la nostalgia demasiado aguda ¿no? en un estado agudo y en muchos casos yo suscribo a veces yo creo que hubo hubo momentos en el tiempo en los cuales hubo un florecer creativo por varias razones primero porque había una conjunción de la cultura pop del momento que hizo posible que determinadas ideas sean canalizadas y por otro lado porque hubo personas que se atrevieron a hacer algo que no había sido hecho antes hay cosas que en su momento eran innovadoras y el primero que se atrevió a dar ese paso bueno pasó con la música hubo una hubo alguien que empezó de repente a explorar con instrumentos electrónicos cuando eso era algo que no se usaba o que se yo cuando George Martin le dijo a McCartney no esta canción no va solo con guitarra voy a poner un cuarteto de cuerdas y le dijo no pero las cuerdas son para la orquesta y así quedó yesterday entonces o cuando Harrison dijo quiero meter instrumentos hindúes y dije pero estás loco como vas a la música occidental no usa esas cosas entonces digo hay gente que en el momento se atrevió a innovar y tuvo la suerte de tener el contexto para que se tenga difusión y tener un público ávido de eso del otro lado eso no se puede replicar muchas veces ¿por qué? porque a veces no ha estado el contexto antes de empezar a grabar hablábamos que a veces es difícil encontrar gente que esté dispuesta a apostar a películas que se salgan un poquito de los cánones de lo que podría llegar a ser una película universalmente aceptada hoy por hoy eso es muy 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 difícil encontrar a veces entonces creo que tiene que ver un poco con eso todo el tiempo pasado fue mejor no creo yo eso yo creo que hubo momentos como en la música fueron la última mitad de los 60 y la primera mitad de los 70 fue un momento en que explotaron las bandas a un nivel creativo tremendo en el cine también hubo grandes momentos si vos miras hay momentos del cine que son increíbles los 70 bueno casi que coincide un poco casi que coincide un poco sí eran momentos en los que la creatividad se permitía llevar a otro nivel después yo creo que en líneas generales los 90 fueron una época un poco más estéril para eso si bien aparecieron grandes cosas no hubo tanta explosión ¿no? ¿y por qué crees que esa creatividad esa libertad creativa o lo que sea eso fue un armado yo creo que tiene que ver primero con momentos sociales yo creo que en los 60 por ejemplo había una cosa contenida social que necesitaba explotar por algún lado había muchas restricciones mucha dureza y eso necesitaba explotar y explotó desde muchos lugares desde la moda desde las actitudes sociopolíticas y desde el arte ¿no? entonces por eso recordamos que son momentos bisagra en ese sentido sí todo tiempo pasado fue mejor algunos tiempos pasados fueron mejores yo no sé por ejemplo en su momento los 80 fueron una época que en el momento desde la expresión artística de la moda la cultura popular era muy criticada en los 80 lo moderno era percibido como algo horrible como algo muy trash incluso en los 90 se renegaba de eso y recién ahí se empezaba a valorar a los 60 como que necesitamos un par de décadas para valorar lo que fue hoy los 80 nos parecen gloriosos pero en su momento nos parecieron una mierda ahora de a poco se están empezando a valorar los 90 de vuelta ¿por qué? porque hay una generación que vivió esa época que ya está empezando a tener edad para tener nostalgia de esa época entonces de repente ¿por qué hoy el show más visto y más caro de Netflix que pagó más guita para ganar es Friends es una serie del 94 ¿por qué? ¿por qué hoy de repente todos redescubrimos Seinfeld y nos parece fantástico cuando hasta hace o sea esos dos programas siempre tuvieron muy buena visión pero hasta hace muy poco los 90 fueron vistos como una época bastante poco de poca sustancia de poca sustancia y de repente ahora estamos enamorados de los 90 de hecho la última película de Jonah Hill se llama Mid 90's hay otro de verano del 93 y estamos todos hablando de eso bueno porque la generación que en los 90 era adolescente ahora es la que tiene posibilidad de tomar decisiones bueno incluso eso pasó con los directores digo Hitchcock fue muy pastardeado hasta principios de los 60 incluso Carpenter no fue de todo valorado ni creo que no sé si hoy todavía lo es de todo de palma Spielberg fue lo consideraron como un tipo que hacía cine pochoclero recién con la lista de Schindler lo empiezan a tomar más en serio y de hecho es una casualidad que la lista de Schindler un tipo que siempre se dedicó a hacer cine masivo cine de entretenimiento la primera vez que se pone serio es cuando todo el mundo lo aplaude unánimemente la vi justo anoche la lista de Schindler nuevamente y es otra que no envejece y no pierde ni un gramo de poder para Cuervo Spielberg hace el mismo año y Jurassic Park eso es increíble en el 93 Spielberg estrena la lista de Schindler y Jurassic Park dos películas radicalmente distintas ambas maravillosas pero tan diferentes y la entrega a los Oscar están las dos nominadas en diferentes rubros ¿no? pero yo me imagino ¿cómo puede ser? está bien Spielberg tiene detrás todo un sistema que la mayoría de los mortales no tiene pero pero hay un talento también y una visión de poder contar dos historias de formas tan distintas y con un sello porque una vez y las dos son películas de Spielberg claro bueno nos fuimos por las ramas una vez más pero lo repite y además no es como un one hit wonder bueno se le dio que un año hizo dos después hizo Munich y Minority Report fue el mismo año creo que World of the Worlds World of the Worlds claro después Catch Me y Minority Report el mismo año claro y ahora este año este último año The Post y Ready Player One también dos un drama y una una de esas ficción una aventura maravillosas en sus propios méritos es una bestia digamos no no es un genio es un genio absoluto y finalmente me alegra hace un tiempo estaba mal decir que Spielberg era un genio era un grosso mucha gente te miraba raro ¿te pasó cuando estudiabas que si nombrabas alguna de estas películas estaban vistas medio de reojo como no tenemos que ver Tarkovsky digamos bueno cuando uno estudia es se mete en un nicho de a ver de gente que empieza a estar como en pose claro que queda bien decir que ciertas cosas son buenas y queda mal decir que ciertas cosas te gustan este si eso pasa eso pasa pero bueno pasa que eso es una buena época para descubrir cosas pero también para reafirmar otras a mi el volver al futuro nunca me quedó fuera de los márgenes siempre lo incluí cuando estudié conocí otras cosas pero Spielberg nunca me quedó por fuera siempre me quedó dentro de las cosas que admiro bueno otro de los ejes que queríamos plantear en esta charla es esta cuestión de la comedia como género menor que aparte esta comedia lo que vos hacés entonces me parece que supongo que tenés una posición crítica respecto a eso si la comedia nunca fue históricamente y hoy no es y lamentablemente no creo que sea tomada en serio comedias ganadoras del Oscar más que Annie Hall uno puede decir sucedió una noche en el capra pero ahora de cuarenta y pico no treinta treinta y pico fue el primer claro el primer sí pero también son películas que están ahí digamos claro drama y son más como comedia dramática de hecho Annie Hall es la primera película entre comillas seria de Woody Allen que es una comedia no es que lo haga bananas claro es una comedia pero que habla de temas adultos habla de relaciones de pareja y tiene un final agridulce tirando a triste entonces por eso de repente lo empiezan a tomar en serio pero las comedias nunca ganan premios las comedias nunca tienen grandes grandes críticas ni grandes apoyos apoyos de la crítica especializada siempre con suerte son vistas como algo simpático y pasatista y eso es lamentable porque la comedia es el género más difícil de hacer no hay género más difícil de hacer bien que la comedia ¿y por qué crees que tiene tan poco subestimación? sí sí porque la comedia en general no lidia con asuntos importantes entre comillas el importante no lidia con asuntos importantes qué sé yo Spielberg hizo para mí tenía igual de mérito ET o Tiburón o Mimos de Urasis Park que la lista de Schindler pero bueno la lista de Schindler habla sobre un tema pucha habla sobre la gran tragedia de la humanidad ¿no? pero a nivel cinematográfico a nivel artístico yo creo que cualquiera de las otras películas tiene valor artístico pero no son consideradas porque está en el tema del mensaje o de la temática o de también el hecho de que muchas veces lamentablemente la comedia no fue tomada en serio la comedia hay que tomarla muy en serio para hacer comedia y muchas veces se cree que comedia es hacer monigotadas y que se hace fácil y por eso la comedia a veces tiene mala prensa porque hay muchos exponentes que la han hecho quedar mal como tantos otros géneros pero en la comedia particularmente se han visto en nuestro país especialmente no vamos a ver ejemplos puntuales porque nunca hay que hablar mal de colegas ni de otras películas pero en el cine de los 90 como muy icónico muchas veces se han hecho películas sin rigor sin tomárselo en serio sin un guión con sustento y eso ha lastimado mucho el género pero la comedia tanto como el terror el terror afortunadamente está viendo en los últimos años un resurgimiento afortunadamente porque también en un género menospreciado un poco también por esto por ciertas películas que no se lo han tomado en serio ciertas películas más quizás con con golpes de efecto golpes de efecto no ha sido a veces tomado en serio y ahora sí y está buenísimo igualmente que una película de terror te gane un Oscar o que tenga un reconocimiento masivo a la crítica bueno Get Out estuvo cerca y mucha crítica la apoyó y estuvo nominada pero sabíamos todos que no iba a ganar y además ¿por qué está Get Out nominada? porque toca un tema ostensiblemente se nota en Halloween se ven que uno puede hacer un montón de lecturas que habla de ciertos temas sociales pero no está tan a la vista como Get Out acá se habla sobre el racismo desde un tamiz del género entonces está está buenísimo y eso ayudó es una gran película pero yo creo que esos dos géneros son los que más pagan los platos rotos a la hora de no ser tomados en serio y esos son los dos géneros más difíciles de hacer ¿por qué? porque los dos géneros por muchos motivos pero los dos géneros dependen exclusivamente de una eficacia del resultado si la comedia no hace reír no sirve y si el terror no te asusta no sirve en cambio un drama es mucho más subjetivo vos podés ver un dramón o sea Manchester by the Sea gran película vos podés verla y la película te puede emocionar visiblemente te podés largar a llorar y estar dos horas traumado después de verla o no y la película no pierde eficacia por eso porque cada uno la pasa por el tamiz de sus propias emociones y sus propias vivencias si a vos te pasó algo parecido a lo que le pasa a los personajes en un drama la película te va a afectar de un modo mayor o menor en cambio la comedia te tenés que reír y el terror te tenés que asustar y si esas dos cosas no pasan la película no sirve si son como géneros más universales aparte las dos los géneros un poco más diría yo en la comedia dependen de algo que en Volver al Futuro ocurrió que es de tener un gran guión un guión escrito con precisión un guión escrito con oficio de la comedia comprendiendo los mecanismos del humor y de la comedia y de tener un director que lo entienda y lo pueda ejecutar y del casting más allá de la marcación de los actores que es importante tenés que hacer un buen casting tenés que tener buenos actores hay un dicho que dice que el mayor trabajo del director es elegir bien a sus actores yo creo que no sé si es tan así pero es muy así realmente una mala elección de actores a la hora de hacer comedia es letal y pasó en Volver al Futuro con Eric Stoltz pero no va así en un drama si en un drama también es importante pero elegir actores que puedan llevar a cabo la comedia es fundamental el caso de Volver al Futuro es increíble para mí yo nunca escuché un caso así Volver al Futuro los productores lo querían como protagonista a Michael Fox pero Michael Fox estaba haciendo lazos familiares entonces el estudio les propone ¿por qué no van con este chico? se llama Eric Stoltz viene de hacer un drama que funcionó muy bien es un muy buen actor yo creo que si puede hacer drama va a poder hacer esta comedia Zemeckis y le dicen no estoy tan seguro ¿por qué? porque yo creo que un actor de comedia un actor que sabe hacer comedia puede hacer el género que quiera no al revés no un actor que brilla en el drama puede hacer una gran comedia y esto no falla muchachos esto no falla si sos buen comediante podés emocionar porque la comedia exige el rango máximo de emociones para llevarse a cabo la comedia no deja de ser la tragedia vista por un prisma distinto en cambio cuando solo manejas el rango de emociones del drama la comedia te puede quedar muy lejos entonces cuando les dicen este pido hizo drama seguro funciona en comedia la estaban pifiando de hecho lo prueban Eric Stoltz le dicen pruébenlo si no funciona después vemos y ellos agarraron ese comodín y se lo guardaron porque lo probaron y evidentemente no funcionó llegaron a filmar seis semanas creo de volver al futuro con Eric Stoltz piensen una cosa Días de Milo se filmó en total en seis semanas y fue un rodaje largo teniendo en cuenta el estándar hoy de rodajes en Argentina hoy una película promedio se hace cuatro semanas ustedes piensen que ellos filmaron seis semanas con Eric Stoltz y se dieron cuenta de que no funcionaba que tuvieron ellos a favor que tuvo Zemeckis a su favor tuvo dos cosas primero tenía de productor a un productorcito llamado Steven Spielberg que él entendió y dijo tienen razón y después tenía un estudio que les había dicho pruébenlo y si no funciona después vemos entonces dijo che no funciona entonces cambiaron a Eric Stoltz por Michael Fox fueron de vuelta con el caballo cansado a la producción de Lasso Familiares y le dijeron por favor dánoslo y le dijeron bueno ok si ustedes hacen el compromiso de que Lasso Familiares se filma de día y ustedes filman de noche la podemos hacer entonces ahí lo tuvieron a Michael Fox y Michael Fox es un actor de comedia que venía de grabar de 8 a 18 una sitcom con todo el oficio que eso te da para hacer comedia y entender las inflexiones de la comedia los tiempos de la comedia entonces Michael Fox entendió perfectamente el tono que estaban buscando y lo hizo si uno ve hay escenas de Eric Stoltz por ahí no sé si la vieron en Youtube si uno ve lo que hace Eric Stoltz no está mal está bien Eric Stoltz actuó desde el drama Eric Stoltz actuó un drama lo que hizo un actor con formación dramática fue leer el guión y decir este es un tipo que está anclado 30 años antes de su nacimiento y si no hace que sus padres vuelvan a juntarse va a desaparecer de la existencia él y sus hermanos es gravísimo y él lo jugó desde el drama y si vos no ves actuando el tipo no actúa mal ni cerca actúa muy bien desde el drama no es el tono que pedía la película evidentemente Zemeckis lo habrá intentado llevar y no habrá podido entonces ahí fue cuando lo cambiaron y cuando entró Michael Fox actúa el dramatismo pero desde las herramientas físicas y desde el instrumento actoral de la comedia por eso funciona como funciona y logra ponerse en el mismo tono que venía Christopher Lloyd y que venían Thomas Wilson y Pink Lover todos comediantes todos comediantes de hecho Thomas Wilson es un actor de comedia de ballet de stand up de stand up sigue haciendo stand up y Christopher Lloyd también si Christopher Lloyd siguió haciendo comedia siguió haciendo comedia después hizo ese villano en Roger Rabbit y en fin pero no sé a qué veníamos con todo esto pero de la comedia estábamos hablando que no hablaré de temas importantes la comedia es eso es lo que claro absolutamente difícil de lograr porque dependen tantas cosas tanto puede fallar en una comedia tanto tantos sentimientos atentan para que la comedia no funcione que una comedia salga bien y sea graciosa es un milagro es súper difícil de hacer y esto yo creo que no se valora y no se comprende lamentablemente ese mirá eso que dijiste del drama me hizo acordar a la escena de Life Too Short la de Gervais cuando está Liam Neeson maravilloso que le dice yo puedo hacer comedia la mejor actuación del día es un lugar mejor que Oscar y hay un poco de eso bueno Gervais lo toca desde otro lado de un lado más también tragicómico yendo más a los límites jugando un poco con esa con esa incomodidad pero que también está siempre cae bien parado Gervais como tiene ese también ese timing de voy a meterme acá voy a meterme en el barro y voy a salir de alguna forma voy a tocar todos los temas horribles sabidos y por haber los hago limpio pero por qué Ricky Gervais encontró la forma de hacer humor con temas muy polémicos y salir limpio como vos decís porque él no se ríe hay que ver claro él no se ríe del asunto en sí sino que se ríe de qué tan incómodos nos ponemos nosotros ante ese asunto en el humor hoy que es tan difícil es un tiempo tan difícil para hacer comedia y para hacer humor porque todos se ofenden por todo y siempre hay un ofendido por algo es tan difícil que se pierden de vista algunos de los mecanismos básicos para escribir humor y para hacer humor digamos cuando uno hace humor siempre tiene un target ¿sí? a la hora de escribir un chiste o escribir algo hay un target que quién es él la víctima del gal sí en el caso de Ricky Gervais y de muchos otros la víctima no es el discapacitado no es este el holocausto no es sino es la persona que tiene que lidiar con el discapacitado la persona que tiene que lidiar con eso y qué tan incómodo se pone al testear los límites de la corrección política bueno a mí me sorprendió mucho este chiste que está al principio de Casi Leyendas donde lo recibe el tipo de la seguridad a Santiago Segura y le dice no sé qué sé yo me parece retrasado como que yo me reí mucho y dije no sé esto habrá tenido alguna crítica respecto de esto se lo habían permitido cuál es el target ahí a quién se está criticando a la persona que tiene el síndrome de Asperger o al salame que encasilla a todos como lo mismo entonces hay que intuinar siempre cuál es el target y hay que entender también de qué nos tenemos que reír y de qué nos estamos riendo antes de criticar y ofender hoy todo el mundo se ofende de hecho hay una campaña publicitaria muy buena en España en la cual habla de un futuro así medio distópico presente que todos los comediantes van a un local a hacer mercado negro de chistes que los chistes están prohibidos entonces estamos en ese momento en el que es un momento horrible del mundo para hacer comedia donde yo creo que lo peor que podemos hacer los que escribimos es autocensurarnos pero no tenemos opción claro hace poco vino una persona a decirme que estaban queriendo comprar casi leyendas para pasarla en un canal de Estados Unidos pero que tenían un problema con una escena y la querían cortar y si yo tenía algún problema con cortarla obviamente yo le dije que tenía todos los problemas con cortarla y que tengan un poco de humor y que entiendan ¿no? ¿cuál era? es la escena en la que el personaje de Santiago Segura intenta hacer una canción sobre los daltónicos y hay un juego de palabras que tiene que ver con la gente de color y me decían bueno la población de color se va a enojar y bueno realmente el que se enoja por esto es porque no tiene claro comprensión de una simple escena que puede entender un niño ¿no? entonces siempre estamos más atentos de ver de qué asunto estamos hablando antes de que de analizar realmente de qué se está riendo la cuestión ¿no? de qué nos estamos intentando rir bueno viste la mula la mula de Clint bueno viste se le criticó siempre se le critica un poco a Clint esta cuestión pero acá es ostensiblemente gracioso con estas cuestiones que lo que se estaba de mí es una película maravillosa a mí me volvió loco hay una escena que es fantástica en la cual el tipo Clint Eastwood al que se le se le exige que no se detenga en su camino por nada del mundo porque si no lo van a hacer boleta ve una pareja que está en la ruta y que tuvo un problema con el auto pone en juego su vida detiene su auto a pesar de que lo están siguiendo creo para ayudarlos es una pareja afroamericana y los ayuda y los saca del apuro ese pero en su vocabulario los nombres no me acuerdo como les dice ni negro ni negro si esta escena atrajo críticas y mucha gente criticó ley en twitter que estamos donde estamos dios mio es una escena en la cual te están mostrando que una persona de otra generación acostumbrada a la forma de hablar de otra generación no solo por un epíteto y una forma de llamar que corresponde a otra generación no discrimina sino que pone en juego su vida para ayudar a otro sin importar color ni raza ni nada entonces lo que está queriendo decir la película que es que está queriendo decir el tipo este pone en juego su vida para ayudar al prójimo sin importar el color y que estamos leyendo ah dijo eso estamos en una en un momento de una carencia de análisis y de una literalidad y una facilidad para reaccionar que es tremenda tremenda bueno y eso a la hora de hacer comedia porque bueno obviamente es una película de una acción lo que sea hacer comedia me imagino debe ser a la hora de hacer comedia es muy difícil muy difícil es muy difícil y bueno en Cases de Leyendas el personaje de Santiago Segura se mete en cuestiones que tienen que ver con lo incorrecto entre muchas comillas porque decirle incorrecto ¿por qué es incorrecto? claro sí 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 pero bueno es un personaje que habla de ese modo porque tiene determinada patología pero es un personaje que no carece de ningún tipo de humanidad ni mucho menos y lo que está en juego es ver cómo ese personaje que habla de ese modo interpela a los demás que están a su alrededor y cómo los hace cambiar y cómo los hace interactuar con situaciones incómodas y quién es el que tiene más dificultades él o los demás para relacionarse con la gente uno que tiene yo intenté hacer una película sobre tres personajes con incapacidad para relacionarse uno por una patología pero que lo intenta todo el tiempo y otros que no tienen ninguna patología sino que son sus propias neurosis o un duelo en el caso de uno de ellos entonces es el que tiene la dificultad por patología el que hace que los otros dos logren vincularse conectarse entonces digo hay que pensar un poco a la hora de criticar comedia o no comedia ¿no? ¿qué estamos viendo? ser un poco más analíticos y dejarnos de joder con la corrección excesiva porque la literalidad nos va a matar realmente es que se juega un poco lo hemos dicho generalmente lo decimos acá en el podcast ¿no? sobre todo a la hora de analizar películas uno tiene que correrse un poco de un lugar vamos a ir un poco más a a de qué se está hablando pero no de qué se está hablando sino intentar leer intentar meterse un poco en la cabeza del director bueno esto está por este motivo no por un motivo superficial no ir a a esa cuestión de ponerse en policía y querer hacer algún tipo de militancia banal digamos desde un punto desde afuera porque es muy fácil digamos agarrar una película y correr por izquierda a Clint Eastwood es un facilismo que que no requiere más que un tweet digamos no requiere más un tweet para quedar bien con cierto grupo digamos cierto pero que en realidad está digamos tiene un peso negativo que que me parece que ciertas personas no se lo imaginan totalmente totalmente y empieza a ocurrir el otro día un amigo me contaba que estuvo estuvo con Alex de la iglesia Alex de la iglesia sí un gran referente de la comedia sí que le preguntó te estás empezando a cuidar a la hora de escribir y dijo que sí me parece terrible claro me parece terrible porque nos vamos a empezar a perder cosas mismo hablándolo con Santiago segura que para mí es un genio y que las torrentes son maravillas de la comedia sí que que hoy yo no sé cómo haría él para escribir una comedia con la misma libertad es para escribir una torrente con la misma libertad que lo tuvo en su momento porque se le vienen a lumo y lo matan entonces el hecho de que la la esta moda de de ofendernos por todo y la corrección política esté generando que los artistas se autocensuren nos va a privar de obras en el futuro que que en el pasado tuvimos que no vamos a tener volver al futuro es una película que yo creo que hoy no se podría hacer y es una película re blanca sí 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 pero creo que hoy volver al futuro te la te la rebotarían por todos lados el rol de la mujer este la no sé la escena del auto perdón que está la de Biff 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 o el incesto digamos el incesto claro sí sin duda esto lo emocionábamos o el verosímil o te la corren por el verosímil el verosímil o que los protagonistas son todos hombres y digo bueno antes estábamos justo hablando de de que de decirlo sí 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 no no bueno escuchando entrevistas que te habían hecho una de las preguntas que te habían hecho no me acuerdo ya cuál era si no habías pensado en poner algún rol femenino en alguna película protagónico protagónico y un poco lo que hablábamos es que más allá de que Días de Vinilo y Casi Leyendas no tenían ese no tenían a mujer como protagonista en Casi Leyendas es muy claro que las mujeres son personajes independientes fuertes que hacen mover a los demás personajes el personaje de Bertotti no es un afán que se pone de rodillas ante Diego Torres sí al contrario Diego Torres se tiene que poner de rodillas ante ella son personajes Inés Efron en Días de Vinilo le da una cachetada todo el tiempo a Gastón Paul es muy obvio yo creo que las mujeres en las dos películas cumplen un rol absolutamente clave interpelan a los personajes de un modo los ponen en jaque realmente y iluminan lo mejor y lo peor de cada uno se dio que las dos primeras películas que hice tienen protagonistas masculinos porque a ver yo he escrito decenas de guiones y tuve la posibilidad de filmar esos dos la próxima que voy a hacer es una protagonista femenina pero una vez creo que esa entrevista que decís no sé si era la que la misma que te referís pero me acuerdo que me preguntaron ¿cuál pensás que es el rol? ¿cómo pensás que quedan expuestas las mujeres en tus películas? y yo pregunté ¿y cómo quedan los hombres? los hombres son todos personajes inmaduros emocionalmente discapacitados torpes que quedan realmente expuestos en sus miserias absolutas y muchas veces son incapaces de llevar adelante una vida cuando me parece que los personajes como vos decís son personajes realmente con un carácter muy marcado siempre trato de que todos los personajes tengan motivaciones muy claras que sean personajes muy únicos que no hablen que ninguno hable igual que otro siempre trato de rescatar la individualidad de que sean realmente únicos y en el caso de Días de Vinilo siempre fue la historia de cuatro amigos porque hay un componente muy autobiográfico y en Casi y Leyenda siempre fue una banda una banda un poco inspirada en Soda Stereo si hubiera sido inspirada en Cranberries o Eurythmics hubiera sido hubiera habido una mujer pero se vio se vio que fuera de ese modo y no quiere decir nada más que eso no intenta hacer un panfleto ni un manifiesto de cómo son los hombres y cómo son las mujeres sino que es una historia de ficción sobre estos personajes es un recorte de la realidad sobre estos personajes y esto se puede extender a las series también porque todos contra Juan y animadores se da esta esta cuestión que me parece que la mujer es la que lo hace llegar al conocimiento al hombre digo uno generalmente ve en el cine lo opuesto como que el hombre es el que hace llegar al conocimiento y acá es a la inversa bueno ahí si tenemos esta cosa de animadores que es como como si ahora justo hablábamos de Seinfeld como Leigh Lane Stuart el personaje de Camino Stuart pero que también el otro está totalmente dormido en Fernand Miras totalmente es un personaje absolutamente limitado si si los tres hombres de animadores el personaje de Fernand Miras el personaje de Mazarello y el personaje de Damien Draisic los tres son personajes este absolutamente son imbéciles son idiotas son tres idiotas Juan Perugia es un idiota también el personaje de Tony también lo era me divierte mucho a la hora de hacer humor especialmente en las series los cuales yo en animadores me di el gusto de probar cosas que no me atrevo a probar en las películas de jugar con un humor un poquitito más este un poquitito más al borde al límite cosas que en una película no me atrevo claro pero en animadores son mil puntos contra Juan me di como el gusto de decir bueno a ver que pasa que pasa que pasa si lo agarro a Lito Cruz haciendo de Lito Cruz y lo hago que tiene el trauma de que se convierte en hombre lobo que es eso es una imbecilidad y vos decís no esto no puede ser pero sin embargo sí o Luis Luque que tiene una compulsión por la masturbación qué sé yo me di el gusto de probar y correr un poquitito el límite e ir un poco más allá pero en esos casos son los personajes masculinos son realmente limitados todos porque realmente me dan un plafón muy grande para usar herramientas que tienen que ver con la comedia y además ese absurdo si yo ahora tengo que hacer como tres puntas un poco de Monty Python con el llevar la situación al absurdo dentro de un contexto real y con algo de drama que es más para el lado ideal si tenemos que armar como tres tres puntas totalmente Monty Python así como Volver al Futuro me hizo querer dedicar al cine Monty Python me hizo querer explorar la comedia cuando descubrí Monty Python lo descubrí por un amigo que me prestó unos VHS en un momento que yo estaba enfermo me tuve que quedar en cama un tiempo y me comí todos los VHS de Monty Python Flying Circus Flying Circus no lo pude creer y después descubrí las películas empecé a alquilar y empecé a vincular a Terry Gilliam que era uno de los Monty Python y a mí me habían encantado sus películas también los Monty Python son los Beatles del humor son únicos son la vanguardia absoluta hacían cosas increíbles en el sesenta y pico acá cuando en el noventa y pico aparece Alfredo Casero Capuzote y todos esos y hacen cha 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 y rompen un molde y todos descubrimos la vanguardia acá en Inglaterra hacía treinta años que se estaba haciendo que se habían jugado a hacer algo así los Monty Python me fascinaron siempre y absolutamente después otra cosa que me doy cuenta que que siempre así como siempre intenté emular un poco a eso que vos decís siempre hay una película que me marcó por completo que es This is Final Tap de Rob Reiner yo creo que tanto con Todos Contra Juan como con animadores Los Nuts Los Nuts Casi Leyendas siempre estuve intentando hacer mi versión de Spinal Tap cuando me propuse hacer Todos Contra Juan dije quiero hacer un Spinal Tap de actores para mí Casi Leyendas tenía que ver con eso cuando cuando mi hermano me hace conocer a los Nuts digo esto es esto es Spinal Tap de verdad entonces esa es otra película que para mí es un bastión absoluto en mi vida y Woody Allen conecté Spinal Tap con Husbands and Wives varios esposas que tenía una forma de usar la cámara muy con una urgencia tal para tratar las neurosis de los personajes que dije que maravilloso esto es como si un documental sobre las vidas de pareja y esa fue mi puerta de entrada a Woody Allen Husbands and Wives de maridos y esposas acá los flashback de Día de Vinilo también tienen algo de Annie Hall con el chico bueno si 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 las elipsis que se unen a partir de ciertos elementos la cara de Fernan Mirás que se queda en la siguiente totalmente tiene mucho mucho de Radio Days también para mí tiene mucho también un director que en su momento después me empezó a defraudar un poco últimamente pero su momento me marcó mucho fue Cameron Crowe Crowe Cameron Crowe es un tipo que hizo un par de cosas brillantes Say Anything es hermosa Jerry Maguire es hermosa y para mí es un pico absoluto es Almost Famous es una obra maestra para mí esa película y también a la hora de hacer Cascas y Leyendas Almost Famous es un es una gran referencia Díaz de Vinilo a ver le deben muchísimo más a Cameron Crowe que a todo lo que dice siempre todo el mundo a alta fidelidad ¿qué le encuentran de alta fidelidad a Díaz de Vinilo? que hay discos hay muchas otras películas con discos les juro pero para mí Cameron Crowe y su su detalle absoluto a la hora de describir los universos musicales de los personajes de hecho yo empecé a cranear la idea de Díaz de Vinilo cuando vi cuando me compré el DVD de Almost Famous que es del 2001 y hay una escena borrada que me emocionó profundamente que no llegó a meter en la película porque era imposible de meter en la película que es un momento en que el personaje para convencer a su madre de que tenía que empezar a darle bola al rock le dijo te voy a hacer escuchar por primera vez Starway to Heaven de Led Zeppelin le pone el vinilo pone Starway to Heaven y los 7 minutos de Starway to Heaven se reproducen con la cara de Francis McDormand escuchando la canción obviamente la escena no quedó en la película porque era absolutamente anticlimático tener 7 minutos de un personaje escuchando me hubiera encantado que tuviera los huevos de ponerla entiendo que no la haya puesto pero dije hay un tipo que entiende mi fascinación con los vinilos ¿por qué no va a escribir sobre esto? bueno hay algo de eso en el personaje creo que era de Gastón Pau ¿no? que se estaban peleando los padres no en Gras en Gras que se están peleando los padres y el tipo se vuelve a los auriculares pone el disco muchas veces me han preguntado si esa si Días de Unilo es autobiográfica si queríamos editar justamente y me preguntan si vos sos el personaje de Gastón porque es un personaje que hace cine nada que ver pero hay 3 o 4 escenas autobiográficas en esa película esa es una de ellas esa es una de ellas yo tenía mi tocadisco y mis auriculares y cuando mis viejos discutían ponían la música al taco y ese era mi cuarto se parecía mucho a mi cuarto con un póster de Electric Light que es traer de Juju claro bueno y algo que también creo que le pasaba cifrar nuestra cosa de los 4 personajes que bueno vos cuál sos vos sos santo vos sos siempre es un monstruo de 4 cabezas pero yo también tengo algo de las mujeres hay que ponerse en la piel de todos los personajes incluso de las mujeres yo me pongo los zapatos de cada uno para no criticar a ningún personaje sino comprender sus acciones y otra escena muy autobiográfica y con esto cerramos el círculo con Mujer en el futuro de Días de Unilo es cuando llevan al niño al cine continuo igual yo viví Volver al Futuro por primera vez en un cine que en realidad era un colegio que funcionaba como cine los fines de semana que se llamaban Malin Martínez que durante los 80 era un cine continuado los sábados y los domingos y pasaban dos películas que uno se podía quedar y verlas y cuando terminaban volvían a empezar entonces a mí me llevaban a las 12 del mediodía y me pasaban a buscar a la noche los viejos me sacaban de encima les venía bárbaro yo me sacaba de encima a ellos y mientras tanto veía esas cuatro películas por fin de semana y daban un estreno y un clásico y ahí vi Volver al Futuro por primera vez y ahí vi ET y ahí vi Star Wars y vi tantas otras y en ese cine descubrí a Spielberg descubrí a Tiburón y descubrí a ET descubrí a los Goonies también producida por Spielberg al mismo tiempo las de Hughes ¿te interesan? me encantan de hecho para mí Casi Leyendas una de las grandes influencias Plane Plane Exactamente para mí una de las grandes comedias es se asegura sería como el John Candy exactamente mejor solo veo que Mala Compañera se llamó acá Ingleses Plane 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 de Steve Martin y John Candy la traté de llevar a cabo con Diego Peretti y Santiago Segura también ya hablando del teatro que es una fuente que a mí me encanta Neil Simon cuando hace La extraña pareja la dinámica que después llevan al cine Walter Mato y Jack Lemmon también es Diego Peretti y Santiago Segura especialmente con la obsesión por el orden de Santiago Segura y encima ahí vuelve porque él se va y el otro tiene que ir a buscarlo que es lo que pasa con Steve Martin Exactamente Bueno justo volvemos hacemos el círculo te agradecemos mucho por haber estado acá gracias a ustedes no sé si hemos hablado tanto de Volver al Futuro pero ustedes podrán seguir analizando un poco la excusa un poco fue la excusa el disparador exacto vamos a casi lúbico habías mencionado al principio creo que en el podcast esta cuestión de hoy Volver al Futuro está en mi top 3 si tuvieras que elegir otras dos no está difícil pero mira todos los meses cambia porque me pasa que con esto de las reediciones que van saliendo me compro el Blu-ray nuevo y la vuelvo a ver y digo no esta es mejor pero películas así de mi vida me han marcado muchísimo Volver al Futuro sin duda Annie Hall sin duda de Woody Allen más que Manhattan si me pones entre la espalda y me pones una pistola en la cabeza yo elijo Manhattan ¿por qué elijo Manhattan? la fotografía de Manhattan la música ¿sí? hacen que sea una obra de arte maravillosa música de George Gershwin del cual soy fanático Gordon Willis la fotografía entonces como obra en sí mismo me parece que Manhattan me gusta más me pasa que me encuentro visitando más seguido a Annie Hall Manhattan me la reservo para le tengo el respeto que le tengo a no sé el padrino ¿entendés? no la leo todos los días pero bueno tengo que decir Buenos Muchachos de Scorsese que es un señor que no lo nombramos pero Buenos Muchachos me parece que es para mí su obra cumbre Holmes Famous me encanta la vuelvo a ver cada vez que puedo Ocho y Medio de Fellini es una película que me encanta ¿de Altman? Robert Altman me encanta Shortcuts Shortcuts es una película que en algún punto me hizo me hizo querer manejar la multiplicidad de tramas que él la maneja como nadie me encanta Nashville también Nashville claro Robert Altman me encanta me encanta es un tipo que también siento que no se lo ha descubierto del todo no se lo ha redescubierto todavía no le llevó el punto del revival bueno comedia argentina no se tiene un uso no se vole mira a mí directores argentinos me gustan mucho los que más abrevan del cine clásico me gusta mucho Campanella me gusta Cifrón me gusta Piñeiro me gusta Sorín esos son los directores los más clásicos claro y de la de los más contemporáneos a Damián lo admiro muchísimo claro tuve la suerte de laburar con él un tiempo hace muchos años ¿cuál es tu película favorita? el tuyo en el Tiempo de Valientes pero yo creo que Tiempo de Valientes sí Tiempo de Valientes El Fondo del Mar me parece muy muy valiosa también pero si me das a elegir una te digo Tiempo de Valientes creo que Relatos Salvajes está filmada como Los Dioses como película me me gusta más en general este valoro muchísimo la dificultad de de llevar a cabo una una trama que se sostenga un arco dramático que se sostenga a lo largo de dos horas claro por eso mismo elijo Tiempo de Valientes bueno vamos con los próximos proyectos la pregunta de los próximos proyectos tengo muchos guiones escritos y vamos a ver cuál sale primero por ahora tengo dos que tienen más posibilidades una es una comedia romántica que tiene que juega un poco con la ciencia ficción otra es una comedia negra que tiene elementos de policía y tengo un documental que hace mucho que tengo ganas de hacer que hasta ahora no estoy pudiendo hacer porque es muy caro pero que tiene que ver con la música de vuelta ¿con una banda? ¿con una banda o con algo más? con algo más puntual con un luthier ah mira si este lo quiero decir mucho más porque el luthier me dijo el otro día que la productora de Scorsese lo tentó para hacerla antes él y me dice ¿qué hago? le dije ¿qué la con Scorsese? claro no te voy a decir espérame a mí porque no te conviene pero si me espera ese es otro proyecto que me gustaría hacer ¿y los Knacks? ¿qué? esperamos que no vamos a ver los Knacks los Knacks déjame en el pasado es un documental que hicimos con mi hermano Mariano Nessi que tuvimos la suerte de estrenar en el Festival de Mar del Plata que ganó en su en su competencia banda sonora que se llama La Competencia que ojalá se va a estrenar este año en algún momento todavía no tenemos distribución pero estamos viviendo con algunos otros festivales internacionales y ojalá en algún momento de este año se pueda ver en algunos cines y ojalá la gente la vea porque es una peli que tiene mucha alma tiene mucho corazón perfecto Gabriel gracias por venir una vez más gracias a usted también le agradecemos por haber estado tanto tiempo no debes estar acostumbrado entrevistas largas y gracias por escucharnos y nada nos vemos en el próximo video que nos utilizamos ¡Gracias!